Hola, ¿qué tal? Yo soy Añez Dillonis y bueno, he venido hoy día a la Clínica del Éxito. Mis intentativas son, en verdad, sorprenderme, ver qué es lo que va a pasar y me gustaría, en verdad, de eso, que me sorprenda y mejorar un poco los temas emocionales que tengo. Feliz, relajada, increíble, en verdad, yo no sé hablar mucho, pero me siento renovada y me encanta hablar de la vida. Bueno, el renacimiento es mi favorito, porque libero todo y me encanta pegarle el muñeco. Sí, totalmente, igual siento que tienen que pasar los días y ver cómo me voy sintiendo, así que he terminado ahorita mi terapia, la sesión pasada hace una semana exactamente, que yo ya no sé cambios, pero igual les voy contando cómo me siento y yo creo que sí, vamos 100% para adelante. Ahora sí, me siento preparada para alcanzar todas mis metas y objetivos.